Muy buenas, ¿cómo estamos? Las doce y dos minutos, dos minutos de retraso. Bueno, para jugar en Wembley, pues tampoco está tan mal, ¿no? Habituados a mis horarios, ya sabéis que lo mío no es la puntualidad exquisita ni la puntualidad inglesa, pero bueno, más o menos cada día estamos ajustando más. Y hoy volvemos otra vez a la tertulia cabreroa y además hoy podríamos decir españoles por el mundo, porque mis tertulianos están repartidos a lo largo y ancho de este mundo que diría aquel, un programa de televisión, de cuando éramos jóvenes. Bueno, cuando yo era joven, los que tengo hoy en la tertulia son jóvenes y siguen siendo jóvenes y para alcanzarme lo voy a tener complicado. Pero bueno, España-Italia, día importante, día histórico, día en el que nos vamos a estar en una final contra un equipo que ya es un clásico, ya son casi eliminatorias decisivas las que siempre tenemos o siempre nos encontramos con la selección italiana por lo menos en los últimos años. Va a ser un partido complicado, va a ser un partido difícil. Para mí, ya sabéis que soy siempre optimista y pienso que España va a ganar en la eliminatoria de hoy, en estas semifinales, pero soy consciente también que la selección italiana puede que sea la selección en estos últimos años más en forma y ahí está ese récord de imbatibilidad o esos partidos de imbatibilidad que lleva la selección italiana. Por tanto, sin ninguna confianza, pero sí con la moral muy alta, pues hay que afrontar ese partido contra la selección italiana en el día de hoy. En lo que se refiere a presencia de espectadores vamos a estar muy igualados porque entiendo que los que vayan a Wembley serán aficionados o ciudadanos italianos que residan en Gran Bretaña y ciudadanos españoles que residan en Gran Bretaña. Con lo cual, en ese aspecto no habrá ni ventaja para Italia ni ventaja para los españoles. Y precisamente uno de los tertulianos está en tierras italianas. Bueno, vamos a saludarlos, va. ¿Para qué? Me voy a enrollar si al final lo que se trata y lo que interesa es que hablen los tertulianos, que para eso son la tertulia, la tertulia cabreroa. Mírenlos, aquí los tengo. Arriba de todo, en Italia, bueno, vamos a empezar por abajo, que es la señora. Señora, ¿qué más me suena eso de señora? Te hace mayor, Lola Hernández. Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No, es verdad, que vamos creciendo. Esto es horrible. Que yo ya estoy con la premenopausia. Por Dios, si me conociste con aparato de dientes. Es lo que iba a decirle a la gente, claro. Yo es que a Lola Hernández la conozco cuando ella tiene 16, 17 años. Yo un día estaba narrando en el Palacio de los Deportes de Madrid, todavía no era Wissing Center, ni nada que se pareciera, y estábamos narrando, Andrés y yo, un partido del Madrid de básquet, que no sé, pues debía ser de competición europea o algo así, y de pronto me viene una niña, yo creo que no llevaba coletas, pero casi, no sé si llevaba uniforme de las monjas, pero casi, sí recuerdo que te llevaba los aparatos en los dientes para rectificar algún diente que había salido mal, no estaba bien colocado, y me dice, Siro, Siro, ¿me podrías dar un autógrafo? Digo, ¿yo un autógrafo a ti? Sí, 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 es que seguimos mucho Antena 3, y tú Andrés también, ¿me puedes dar un autógrafo? Y esa, y de pronto, bueno, pues ahí queda, ¿no? De vez en cuando se pasaba, después de ese primer día, o ese primer autógrafo, de vez en cuando se pasaba allí por la cabina, nos saludaba, hola, hola, y de pronto un día, me llama Andrés Montes, perdonad que me enrolle Guille y José Manuel, es que tengo que contar la anécdota, o sea, de pronto un día estoy en Coruña ya, haciendo, yo creo que todavía no estaba de jefe de prensa, igual estaba de jefe de deportes de Onda Acero en Coruña y Santiago, y de pronto me llama el negro, pues como a la una de la mañana o por ahí y tal, chico, 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 ¿estás viendo la tele? Digo, sí, pero no sé si es el mismo canal que puedes estar viendo tú, chico, chico, pero chico, pero ponga Antena 3 de televisión, digo, pero qué cojones te pasa Andrés, que es la una de la mañana, qué problema hay, quién se ha muerto, y dice, no, no chico, pero mira quién está presentando esto, y entonces pongo la tele, y yo ya había visto a Lola, pero Andrés no había visto a Lola, entonces digo, joder, pues Lola Hernández, pero chico, pero tú lo sabías, pero si esa era la chavala que venía a pedirnos los autógrafos allí al Palacio de los Deportes, y bueno, pues así volví a reencontrarme con Lolita Hernández presentando en Antena 3. Me parece que esa anécdota te la he contado yo también a ti, ¿no, Lola? Sí, 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 pero además te ha faltado una cosa, que me vacilasteis, pero bien, porque me acuerdo cuando fui al Palacio de Deportes, que encima yo al Palacio de Deportes tengo que decir que me colaba, porque mi hermano tenía un amigo que era portero, yo no tenía dinero para pagar la entrada al básquet, y me colaba, o sea, terminaba así, venga, véntrate, véntrate, yo lo único que quería era conoceros a vosotros, porque tenía clarísimo que quería además hacer baloncesto, recuérdalo, que lo que más me apasionaba al principio era sobre todo el básquet, y recuerdo que me vacilasteis porque digo, y él es Andrés Montes, ¿verdad? Y tú me decías, no, él es Ciro López, y yo que no, porque claro, como yo era fanática de la radio, de la CIA, del programa que hacéis por aquel entonces, tío, que no quiero que yo sea Andrés, que Andrés era el negro, y tú me decías, no, no, que el negro era Ciro López, me acuerdo que me tuvisteis ahí un buen rato vacilando, o sea, que... Que ibas con una amiga además, yo quiero recordar, ¿no? Sí, yo siempre me llevaba a alguien, no sé por qué, siempre... Una escolta, te llevabas una escolta, ¿no? Siempre... Sí, sí, arrastraba siempre a alguien, siempre decía, no, pero acompáñate, que ya verás que nos colamos, que es muy divertido. Y luego tengo la... Y luego tuve la gran fortuna de la gran Marta Santisteban, que continúa en el Real Madrid, que también lo recuerda a ella, cuando ya empecé la carrera, que me acreditaba para Radio Paloma. Imagínate. Una radio del barrio, y le decía Radio Pichón para los amigos. Y ahí ya sí, ya iba legal. Ya tengo alguna acreditación guardada, tengo autógrafo guardado, que lo tenía que haber buscado, junto con muchos de los jugadores, y alguna acreditación de Radio Paloma, imagínate. Guille, muy buenas. Magariños. Estás en... ¿Qué tal? Estás en Rimini, ¿no? Sí, señor. Es italiano consorte, tú, Guille. Sí, sí, sí. Como los canales de Twitch no tienen todavía corresponsales, yo cuando supe que me invitabas a Twitch, yo dije, me voy a Italia a hacerte la previa desde allí, y a contarte. Sí, mis mujeres de aquí, así que aquí me paso los veranos. Bueno, Rimini, digamos que es una ciudad costera, ¿no? Del Adriático. Sí, muy playera, sí. Es un poco... Fíjate que el otro día lo hablaba aquí con un amigo italiano, la poca repercusión que tiene un sitio muy turístico. Bueno, no fuera de Italia, porque es verdad que tiene turismo ruso y alemán y tal, pero en España, yo cuando hablo de Rimini, la gente no lo conoce, y es una especie de venidor o de torremolinos, quiero decir, el sitio más conocido en Italia de playa probablemente sea Rimini. Es una playa kilométrica y donde viene un montón de gente, sobre todo de nacional, de Milán, de Bolonia, porque la carretera va hacia la costa y viene a desembocar en esta zona, en la costa Adriática, y es un sitio súper turístico, vamos, está masificado en ese sentido. Sí, para la gente que no conoce, por ejemplo, venidor, pues es muy parecido también a Denia, a Casteldefels en Cataluña, playas muy largas, efectivamente, pero con mucho ambiente... Bueno, en invierno es una ciudad, entre comillas, muerta, porque claro, porque en verano triplica a lo mejor el número de habitantes. Yo he estado más en invierno, le explicaba a Guille, porque el Barça hubo una época que le tocó muchas veces jugar con Scabolini de Pesaro, que Pesaro también es una ciudad muy cerquita de Rimini, es más importante Rimini, y claro, ibas en invierno y aquello estaba muerto, o sea, había cuatro gatos, ¿no? Pero como pasa aquí, como pasa aquí... Es verdad que tiene un centro histórico que no está mal, no es el típico sitio que en verano no tiene nada, pero claro, en verano, como tú has dicho, triplica o cuadriplica el número de habitantes, porque la gente, mucha gente tiene dos casas, una en el centro, en el pueblo, para quien se lo puede permitir, claro, para el invierno y luego en verano para la playa, para el verano, y hay un paseo marítimo con un montón de hoteles, son varios pueblos seguidos, se acaban comunicando, está todo construido, y es una hilera de pueblos donde tú puedes recorrer caminando o en bici o corriendo, que hay mucha gente que viene a hacer deporte, pues no te exagero, 10 o 12 kilómetros seguidos de playa. Vamos, que estás fatal, Guille, ¿eh? Estás fatal, lo estás pasando fatal. Así se trabaja fatal. Esta combinación de la playa por la mañana y luego los partidos por la noche, si no te acabas bien aburrido todo el día en la playa. Bueno, y tengo a José Manuel Monge, que está en África, ¿no? Se puede decir. Casi, casi. Que es África, ¿no? Estamos al lado. Paralelo, paralelo, ¿no? Estamos paralelos. Sí, sí. Pero bueno, bien, la verdad que Siro y Guille y Lola, encantado de estar un rato aquí con vosotros y hablar de deporte, de fútbol y de anécdotas. Yo también. Yo estaba contando, Lola, lo de que te escuchaba mucho y yo también te he escuchado mucho, Siro, muchísimo. Sí. Porque yo era muy de García, muy, muy, muy de García. Y luego tuve la suerte, ¿no? Una de mis ilusiones era trabajar para José María y lo pude lograr. En Onda Cero, ¿no? En Onda Cero. Cuando llega Onda Cero, sí. Es verdad que es poco tiempo porque aquello, como decía García, me vendieron un trasatlántico y es verdad, parecía que iba a ser un trasatlántico, ¿no? Pero bueno, pues duró poco tiempo. García en esa aventura. Al final, de ahí se va. Y un poco echando en falta a veces ese periodismo. Yo creo que todos nos hemos... Hemos mudado la piel. Y yo lo reconozco yo mismo. Ya no hago nada. Tiene muy poco que ver con lo que hacía con García, ¿no? Ahora, es verdad que los tiempos han cambiado y sacar noticias es mucho más difícil que antes. Pero Cero, la verdad es que yo he disfrutado mucho. Y la radio, aquella radio de muchos partidos, de mucha intensidad, era una pasada. Que en Bilbo teníamos... Y los dos cracks, ¿eh? Bueno, y... Los dos cracks, digo, el ataque de... Tú hacías un ataque, Andrés Montes hacía el otro. O sea, es que era súper divertido. O sea, yo no estudiaba por escuchar la radio. O sea, en mi casa me regañaban porque yo tenía... Yo hacía que estudiaba, pero tenía, claro, la radio antigua. No la radio de estos iPod, no sé qué. No, la radio antigua. La radio antigua escuchándoles a ellos. Yo, Lola, fíjate que estos días viendo el tour y eso que lo confieso aquí, le pongo un poquito los cuernos a Teledeporte que ahí estamos en Estudio Estadio simultáneo con Ares, con Eurosport. Claro. Porque tengo ese sonido dentro del cuerpo. O sea, al final, y he hecho en falta en las cronos los puntos de referencia. Porque era increíble. Allí sí que se vivía el tour de esa manera. Es que además Javier es muy epopéyico. O sea, él, sobre todo en las grandes etapas, en las etapas... Yo me acuerdo de los tours de Miguel Indurain o de Perico Delgado y tal. Él te vestía tan epopéicamente en las etapas y cuando demarraba... Yo siempre he dicho, y Guille, que a mí me parece un crack en el mundo del fútbol y es un tío con el que se puede hablar y habla de fútbol. Porque Guille habla de fútbol. Ares es uno de los periodistas deportivos que mejor lenguaje tiene. Sí, sí. Es uno de los tíos más cultos que yo he conocido. O sea, es un tío con un vocabulario tan extenso y tan cuidado. Bueno, se nota también que es de Valladolid, ¿no? O por lo menos que se ha criado en Valladolid. Entonces, ahí es una carta de presentación importante. Sí. Guille, ¿tú seguías mucho la radio? Yo mi gente también, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Yo ahora me... A ver, por supuesto conozco a todos los protagonistas pero yo en esa época vivía fuera de España. Yo entre los 17 viví en Bruselas. Porque tu padre es diplomático, ¿no? O bueno, o está. No, fue en la Unión Europea. En la Unión Europea, eso. Perfecto. Yo aprobé unas suposiciones en Bruselas y nos fuimos a vivir a Bruselas. Entonces, yo siempre digo que yo tengo pocas raíces. O sea, yo nací en Madrid, lo que pasa es que luego me fui. Luego volví a Madrid y me volví a ir a Italia, aquí donde estudié y me quedé a vivir un par de años. Entonces, he ido cambiando mucho. Aunque soy de Madrid, tengo pocas raíces en lo personal y en lo profesional. No tengo ese background que tenéis vosotros de, por ejemplo, la Guerra García de la Morena. La viví en la época final. Pero yo cuando era joven, que muchos chavales se enganchaban a la radio, vivía fuera de España y no existía las facilidades que hay ahora para conseguir, como si estuvieras en España, pues la radio, la tele, los podcasts, etc. Entonces, no tenía, o sea, casi lo estoy descubriendo de más mayor. No ahora con el podcast este de Juan Arena, que me gusta mucho. Está muy bien, es lo mejor que se ha hecho. Un fenómeno, Pablito. La García, de la Morena, Montes, todo eso como que lo he descubierto a posteriori, no en el momento, ¿sabes? Yo recuerdo, Guille, lo que era alucinante era cuando daba la convocatoria, cada lunes, no la daba García, la daba el productor, el que tuviese de turno. Yo me acuerdo de Julio Menagio. No digo Julio Menagio, Julio Pulido. Y Pulido también. Pulido era el que te apretaba en antena. Cuando estabas tú en antena y te salía por órdenes y te decía... Lo he perdido ahora a José Manuel. Grita menos. Y tú estabas ahí alucinando en colores con el bueno de Julio. Pero era increíble lo nervioso que estabas si te asignaban o no partido. Si tenías ese fin de semana partido. Porque si no tenías partido, esto era como una alineación de un equipo de fútbol. Es porque el fin de semana pasado a García no le había gustado. Claro. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. Que en Bilbo, por cierto, que te decía yo, José Manuel, que estaba Javi Alonso, que es uno de los mejores narradores que yo he conocido. O sea, Javi le daba también un ritmo a las narraciones y tal impresionante. Con muchos años en COPE. Antena 3 y COPE, yo creo que estuvo Javi. Pero yo en COPE ya no coincidí con él. Ya ahí no coincidí. Bueno, nada, vamos al lío. Va, venga, vamos al lío. Vamos al lío. Parecemos abuelos de bolletas. Abuelos de bolletas. Claro, me hace recordar viejos tiempos y claro, me pongo ahí nostálgico. Guille, ¿cómo se está viviendo en Italia? Tú que estás ahí, ¿cómo se está viviendo en Italia la previa del España-Italia? Hay mucho optimismo, dudas ante, a lo mejor, la historia reciente de los enfrentamientos en grandes competiciones de España-Italia. ¿Cómo se está viviendo, Guille? Bueno, se está viviendo, os lo cuento desde el principio porque aunque no estaba aquí al principio de la Eurocopa, sí que por mi relación con la gente italiana, por la familia de mi mujer, sí que sigo siempre durante todo el año un poco cómo se vive el deporte en Italia. Y hay mucho entusiasmo desde el principio. Quiero decir, como nosotros afrontábamos los grandes torneos cuando ganábamos, yo creo que en ese sentido sí que hay diferencia en cómo se está viviendo desde el principio, pero más tal y como ha ido luego la Eurocopa en Italia y en España. Creo que en España ha faltado identificarse un poco por la cultura de cada uno. Creo que en Italia el sentimiento nacional es más profundo y no se asocia a valores políticos, quizás, sino que la gente lleva con mucha más facilidad la bandera o la camiseta de Italia por la calle. Sus deportistas tienen más cultura de selección que de club, probablemente. Luego los clubes se siguen mucho, claro está, pero que a nivel nacional se vive mucho la selección, hablo del fútbol, pero los Juegos Olímpicos que están a la vuelta de la esquina también. Y entre eso, las ganas que había de Eurocopa porque se perdió en el último Mundial, las ganas que había de salir a la calle, que creo que en eso sí que estamos a la par en todo el mundo, ha sido un poco una explosión. Lo he contado estas últimas noches en el partidazo que aquí la lista de convocados se anunció en un programa de televisión, que eso en España ahora mismo es inimaginable, yo creo. Se cantan las canciones, se recuerda el Mundial de Italia 90. Hay mucho entusiasmo y eso no ha hecho sino crecer tal y como está jugando Italia, que desde el principio se ve que es un equipo alegre, un equipo comprometido y entonces se está viviendo esta previa con mucho optimismo y sobre todo comparándose con España, que es otra cosa que os quería contar. Se toma como referencia la España del ciclo triunfal y ahora Italia quiere jugar como España con centrocampistas bajitos, de buen toque. Se ha dejado un poco atrás esa idea del catenaccio de defender y Italia quiere ser un equipo ahora que se divierte jugando. Lola, tú que eres corresponsal de Fox para Estados Unidos de habla hispana y para México y esto, ¿qué inputs te llegan? No de los aficionados porque imagino que eso es complicado pero sí de tus compañeros, de la gente de Fox, de la prensa en general de Estados Unidos de habla hispana y de México, ¿qué inputs te llegan ante este partido? Pues mira, bueno, primero de la Eurocopa te comento, desde el principio hemos estado haciendo directos después de los partidos y lo que me preguntaban era si estaba teniendo éxito esto de que la Eurocopa se haya disputado en diferentes sedes y si en España como lo estábamos viviendo yo le decía pues mira, el primer partido de España les ponía un ejemplo mis vecinos de enfrente estaban tan tranquilos ahí en la calle no sé qué digo, ¿no vais a ver España? Ah, que pueda España hoy ese era un poco lo que yo les podía trasladar por lo menos en mi pueblo que es donde vivo España al principio he estado interesándoles a cero y yo creo que ha sido un poco eso, ¿no? la desintegración de sedes que no sean un país que no haya aficionados que puedan ir a animar y bueno y con respecto a España pues me toca discutir me cuesta discutir todos los partidos absolutamente todos porque yo desde el principio dije que a mí me había enamorado España que además lo titularon así y no vean la que salió ahí en Twitter Lola Hernández me ha enamorado España me cayó por todos los lados y yo dije a mí me gusta muchísimo España ahora hablaremos de ello hay que darle tiempo y sin embargo los talentos como le llaman a ellos a los presentadores y los especialistas los guillo-etianos los especialistas de los panenquitas los panenquitas sí, sí, sí no o sea, les horroriza España que no entienden por qué están en semifinales que si el juego es malo que si no hay ningún delantero centro puro que remate los goles que si el piquita que hay poco más o sea a España o sea, la gran favorita además la gran favorita para casi todos desde el principio ha sido Italia excepto Ricci un chico que es el que narra la Champions que yo le digo ves si es que se nota quién sabe los narradores digo, se nota quiénes saben excepto Ricci que también le gusta mucho el juego de España menos el del último día claro, pero bueno que no jugó bien el resto van todos contra mí o sea y yo me enfundé la bandera bueno, la bandera me enfundé la camiseta de Marchena que me la regaló antes de ir al Mundial de Sudáfrica no sé si recuerdas Ciro que presenté toda la leyenda de La Roja con la camiseta de Marchena en el Mundial y ahora y ahora me la he puesto digo, me la voy a poner y vamos a seguir adelante y ahí Lolita tienes que seguir poniendo esa camiseta es talismán sí, sí, sí esta noche no sé qué pasará después del partido si me iré de negro como ahora o me pondré la camiseta pero ahí la tengo o sea y no, no no les gusta nada a España son muy críticos con Luis Enrique sobre todo los comentaristas que son muy madridistas son muy críticos con Luis Enrique me han llegado a preguntar si era cierto que Luis Enrique no había llevado a jugadores del Real Madrid porque era del Barça o sea es lo que se percibe allí al final es lo que algo habrán oído algo habrán oído oye José tú estuviste en San Juan de Luz en la pasada semana ¿no? sí, sí bueno me imagino que todavía deben estar impactados ¿no? por la eliminación de Francia no sé si tuviste oportunidad de hablar algo de fútbol o de ver algo de fútbol sí, sí y cómo ven a España primero lo de Francia y después lo de España me gustaría ver qué piensan por allí por tierras francesas pues mira aprovechando que están Guille y Lola que son televisivos hemos pasado yo creo en esta Eurocopa de la peli de los domingos a la tarde esa que es de la primógena al peliculón o sea ahora ya estamos en el peliculón y además los de los domingos a la tarde no los conoce ni el Tato y de repente los del peliculón son todos Starry ¿sabes? o sea ¿qué ha pasado con este con este europeo? pues que hemos pasado eso de secundarios Italia son secundarios o sea Italia es un equipo que tú les dices a la gente incluso del fútbol que habitualmente los que vayan a la samadera ¿quiénes son Italia? y te da tres nombres te da tres, cuatro nombres España pues es prácticamente o sea alguien piensa en que la defensa de España de un europeo va a ser Azpilicueta Pau Laporte y Alba y algunos te dicen Alba y Azpilicueta pues porque hace tres minutos ha ganado la Champions con el Chelsea pero le consideraban un jugador bueno pues de segunda fila ¿no? entonces al final es lo bonito para mí de este europeo y sin embargo Bélgica Francia Portugal son los equipos de las estrellas esos equipos en los que tú conocías a los futbolistas por el nivel pues por la categoría individual entonces es un europeo de grupo el otro día en San Juan de Luz me decía la gente no entendemos por qué Francia con el equipo y claro te hablaban te hablaban de nombres ¿no? yo lo decía en Radio Marca ayer es que esto no es como un Belén que tú todos los años pones a San José a la Virgen al niño y los burros y tal igual allí y ahí siempre queda bien porque son los mismos de siempre no es que para hacer un equipo tienes que tener más que figuras y es lo que les ha pasado a estos conjuntos algunos decían la culpa es del entrenador o de los jugadores muchos egos individualidades y Luis Enrique para mí lo que ha conseguido y lo que ha logrado es cohesionar a un montón de gente que probablemente muchos no daban un duro por ellos levantarle el ánimo a otros por ejemplo Morata y el equipo está ahí y a mí me parece Siro, Lola y Guille que este equipo puede ganar perfectamente Italia porque va a ser un partido en el que ojo los italianos también van a tener un cangue lo importante se juegan mucho lo dice Guille el país está a tope con ellos hay mucha presión y el estado físico yo quiero ver cómo llegan los equipos físicamente me parece súper importante eso es Guille ahí es donde yo quería incidir en la lo decía José Manuel si la presión le puede le puede hacer daño según cómo vaya al partido claro si te pones 1-0 al minuto 5 la presión para Italia ya se olvida pero no sé si en ese tema puede ser una pequeña ventaja que puede tener España Bueno España ha jugado bien en los momentos de la verdad en esos momentos de presión iba a decir que Monge coincidió con él en Radio Marca de vez en cuando y es guerrero con Luis Enrique a mí me da un poco de pena cómo se polariza el país en muchos en muchos temas Luis Enrique es sólo el último pero en Madrid en Barça creo que cada vez más la opinión pública y la prensa estamos polarizados y no hay grises el otro día me preguntaban por una encuesta si España está aquí por juego o por suerte y probablemente no sea ninguna de las dos quiere decir no es 100% por juego pero tampoco 100% por suerte creo que en muchos temas hay que tener una opinión o blanco o negro y con Luis Enrique que es lo que decía que Monge le ha defendido yo he sido crítico con Luis Enrique pero también soy capaz de reconocerle los méritos cómo ha hecho grupo cómo ha sabido solventar dificultades y cómo ha llegado a unas semifinales sin que nadie se lo esperase al final los partidos de fútbol son un juego no te digo que sea una lotería pero es que cada partido es distinto entonces por mucho que lo podamos analizar y prever y hacer porcentajes y decir quién llega mejor o peor que depende de tantos factores primero de cómo aguanten la presión de cómo llegan físicamente de si no hay un episodio en los primeros minutos una expulsión un gol que lo cambia todo pero para quien lo analiza desde fuera y para los propios entrenadores que les puede dar la vuelta a un partido entonces es cada vez más difícil en mi opinión hacer pronósticos o saber cómo va a ser un partido porque hay mucha igualdad yo no creo que entre España y Italia sinceramente haya mucha diferencia llega un poco mejor Italia tienen más optimismo más entusiasmo pero España tiene buenos jugadores la espilicueta que decía José Manuel viene de ser capitán en la final de la Champions tienes a jugadores del Barça a Busquets a Pedri o sea que al final hay muy pocas diferencias y creo más que es una cuestión de detalles que analizarse sudamente el sistema de uno el sistema de otro quién llega mejor quién llega peor sí porque es verdad que si analizamos es que son dos equipos muy parejos parejos la OVNI yo creo que la gran diferencia porque a lo mejor llevan más tiempo jugando juntos y todo esto es eso lo que hablamos de equipo pero si analizas individualidades de España y Italia y si analizas incluso juego olvidándonos eso de que Italia lleva jugando como equipo pues mucho más tiempo es que son equipos muy similares o sea es que es muy difícil hacer un pronóstico te tienes que dejar casi llevar por el corazón porque dices bueno no es que España a lo mejor dices bueno Italia defensivamente es más fuerte o ha cometido más errores pues ahí a lo mejor es la pequeña ventaja pero no hay muchas más ventajas para unos o para otros no, no las hay y sobre todo que venimos de partidos en Francia-Suiza sí que teníamos todos claro que el favorito era Francia y Suiza se los comió y Portugal está fuera y Bélgica está fuera y Alemania es muy difícil hacer pronósticos pero estoy de acuerdo en que son dos equipos parecidos que depende también cómo empiece el partido pues el partido irá en una dirección o en otra pero son dos equipos sin grandes estrellas eso es verdad bueno y es además yo creo que es el primer partido para España en el que le van a discutir la pelota porque los otros partidos que hemos visto empezaba el encuentro y como mucho duraba cinco minutos la intención del rival a partir de ahí dos para atrás diez por detrás de la pelota y a ver qué es lo que hacía España y a ver si te pillo en una y te la enchufo que por cierto se la enchufan también las cosas como son porque a España sí que le meten goles y le están metiendo además algunos que son alucinantes como yo creo que son los dos goles más extraños por decirlo de alguna manera del europeo los tiene con la firma España uno a una y Simón y el otro día entre la Por y Pau que dices joder esto no puede suceder en un europeo pero hoy lo que yo quiero ver es eso a ver quién tiene el balón quién maneja y quién se lo queda porque es que el que lo consiga creo que le va a generar el primer gran problema es decir ahora yo que no sé hacer esto ¿qué hago? Lola yo creo que lo que estabais comentando que Italia es mucho más equipo y lo que yo llevo comentando estos días es que a esta España hay que darle tiempo o sea muy bien que está en semifinales pero yo creo que esto tiene que ser una España de largo recorrido las que fueron campeones de la Eurocopa y del Mundial se conocían perfectamente los jugadores y el otro día en defensa vimos la falta de comunicación que había entre los centrales es que lleva muy pocos partidos jugando juntos es una selección muy joven totalmente renovada porque fíjate que allí me comentaban en México que por qué no había Sergio Ramos estaba con el tema de Sergio Ramos bueno pues porque yo creo que hay que dar un paso al frente un paso adelante yo no sé si vosotros estáis de acuerdo y había que renovar ya la selección española precisamente por eso para crear un equipo un poco de futuro un poco lo que ha hecho el Real Madrid o lo que está haciendo el Real Madrid así que no sé yo creo que le falta ese rodaje que lo está teniendo y lo va haciendo paso a paso partido a partido y vamos a ver yo estoy de acuerdo completamente contigo monje todavía no hemos visto alguien que sea el espejo de España de rival o sea a ver qué va a pasar porque es que los otros se encerraban ponían el autobús hasta Fede del otro día que fue muy gracioso en un tour y puso un autobús así dando vueltas eso es en un pueblo pesquero de Vizcaya en la costa el anchove es tan pequeñito el pueblo que el sistema es un círculo que gira y el autobús gira para poder dar la vuelta porque si no no habría espacio para dar la vuelta al autobús pues mira eso no lo sabía que ocurrió yo estuve este verano es cerca de Lequeitio ¿no? bueno sí más o menos está en la costa igual tardas 25 minutos pero sí 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 he estado y la verdad me llamó la atención que digo pero cómo cojones hacen esto y es verdad tienen una plataforma que hace girar porque si no no daría la vuelta sí quiero comentar un aspecto con vosotros que es hablando de esto que ha surgido que es el único pero que yo le pongo a Luis Enrique me voy a hacer un maroto Siro me voy a hacer un maroto de esto yo se la tiro y luego Maroto dice nos ha hecho caso nos ha hecho caso es decir a mí el sistema este Pau-Laport no me gusta o sea no me gustan los dos centrales zurdos y es más le achaco un par de goles clarísimos a esta circunstancia el del otro día y el uno de los de Croacia yo creo que es un remate que entra y que al final entra solo y remata vamos que es porque no se aclaran entre Laport y Pau Laport te está rindiendo mucho mejor siendo central zurdo cuando juega que tiene que ir a la derecha porque juega Pau con Eric lo veo más normal el sistema de los centrales a mí tampoco me gusta creo que no cuadran bien no mezclan bien los dos centrales zurdos con lo que decía Lola de la renovación de la selección el problema es que llevamos seis años renovando la selección yo sí que le he criticado a Luis Enrique antes de empezar el torneo que no teníamos un bloque una base y eso creo que lo ha corregido en la Eurocopa ahora sabemos quién va a jugar nos gusten más o menos cada uno de nosotros probablemente cambiaríamos a una o dos piezas pero Luis Enrique ha apostado por una base y de ahí no se mueve o la mueve mínimamente que yo creo que era lo que se le exigía antes de empezar que tuviéramos seis, siete, ocho jugadores fijos creo que ha tardado mucho en dar con el equipo realmente lo ha encontrado en la Eurocopa porque si tú comparas la alineación de hace seis meses con la de ahora igual están repitiendo dos o tres jugadores nada más en ese sentido creo que estábamos en una renovación continua Eurocopa 2016 Mundial 2018 es verdad que con otros entrenadores pero incluso con Luis Enrique ha ido cambiando demasiado y no ha hecho una base hasta que no ha empezado la Eurocopa realmente Lola Sí, sí yo estoy completamente de acuerdo que nos faltaba eso aprender de carrerilla y por eso yo creo que hay que darle tiempo a este equipo ya lo has formado ya tienes el esqueleto bueno ahora hay que trabajar sobre él y estoy de acuerdo contigo Monge yo es que creo además que falta esa comunicación entre los centrales y es verdad que yo creo que es nuestro talón de Aquiles sin lugar a dudas la defensa el hecho de que por eso me decían ¿y por qué no ha llevado San Geramo? Bueno pues porque ha sido lo que comentamos ha sido su opción ya está o sea hay que renovar San Geramo ya fue o sea no creo que vuelva porque yo les decía bueno pues venga vamos a llamar a Piqué a Puyol ya que vuelvan otra vez claro es un poco pues eso que hay que dar ese paso al frente y hay que buscar la pareja ideal ¿no? la encontramos ya cuando ganamos los títulos bueno pues ahora hay que hacerlo pero vamos a mí me encanta yo no sé si vosotros estáis de acuerdo a mí en los últimos partidos me está encantando el juego de España y sobre todo la habéis comentado no sé quién la ha comentado no sé si ha sido Silo al principio mentalmente cómo se están rehaciendo ¿no? porque el otro día el mismo Unai que se podía haber hundido durante el partido cómo han demostrado que son una piña que son un equipo y cómo resurgieron ¿no? de sus cenizas y esto me está gustando mucho aunque también digo que la mirada de Italia yo el otro día del partido digo pues si es que nos vamos a enfrentar a Drago en la película de Rocky si es que la mirada esa asesina que tienen los italianos es la bomba o sea es que me acuerdo no sé si fue Kielini el que falló en una ocasión y viene Jorginho y le dice vamos ahí como vamos vamos que hay que bajar a Defenders ¿sabes Lola? ¿sabes lo que pasa Lola? que es lo que yo antes decía ¿no? de los starry y los actores secundarios es que por ejemplo cuando el Barça era un dream team no el de Cruyff sino el de Pep el de Luis Enrique bueno pues con esos jugadores Xavi, Iniesta, Messi uno de los que más tarde se nombraba era Busquets bueno pues en esta selección Busquets es el number one o sea es decir es que este es el tío entonces esa es un poco la referencia es la selección de Busquets cuando tú dices que es la selección de Busquets estás hablando de que estás con un grupo de meritorios un grupo de futbolistas que también es verdad que tiene una oportunidad tremenda y ellos seguro que lo hablan porque ya no está Silva al lado ya no está Villa ya no está Mata ya no está joder Ramos no no ni Piqué ni Puyón no no es que son los que los que están en las alineaciones que no son ningún primer espada de ningún equipo que es que estás jugando con Ferran con Sarabia con Morata que ha dado más vueltas que el tío vivo es que ese es el rollo ese es el rollo y es el valor que para mí tiene esto sí pero yo en ese sentido ya sé que es un debate viejo el de Sergio Ramos pero mira me alegro que Lola lo haya sacado porque se lo cuentan al otro lado del charco se lo preguntan y además Siro hemos hablado mucho en el partidazo con él y con Lama del tema Ramos yo creo que Ramos hubiera venido bien a esta selección como siempre se juzgará en base a los resultados como pasó con Raúl en la Eurocopa de 2008 le dejó fuera luego España ganó la Eurocopa y ya nadie se acordó de Raúl pero por ejemplo yo entrevisté a Luis Suárez a Luis Suárez español al Balón de Oro y me contaba que en la Eurocopa del 64 el seleccionador quitó a todos los veteranos y le dejó a él un poco como referente de todos los jóvenes y creo que ese es el papel que tenía reservado Luis Enrique para los Ramos el que ha tenido en la fase de clasificación yo creo que un jugador con experiencia primero en lo futbolístico porque es un central diestro y hubiera podido jugar o con Pau Torres o con Laporte y creo que ha mezclado mejor cuando ha jugado con Pau Torres pero sobre todo en la cuestión de liderazgo de dar cuatro voces de hablar con el árbitro de dar ánimos un jugador así nunca viene mal Busquets es otro tipo de líder es un líder más silencioso posiblemente y Ramos que probablemente no estaba a su mejor nivel físico pero creo que como líder de este grupo casi de padre de todos los demás jóvenes y lo digo antes sin saber lo que va a pasar al final de la Eurocopa yo creo que le hubiera venido bien pero Guille solo había una placa de serie solo había una placa de serie y la placa de serie la dijo Luis Enrique esta es la mía porque yo es que lo veo así yo creo que Luis Enrique ha dicho y ayer vacilando en la rueda de prensa también habla de lo del líder aquí soy yo es que es así es que ha dicho esto lo voy a liderar yo ¿con quién tuvo problemas Luis Enrique en el Barça? Con Messi sí y con Totti en la Roma y con Jordi Alba en la selección que le dejó fuera dos años eso es lo que hablaba aquí ese carácter de Luis Enrique está muy bien cuando las cosas te salen bien pero cuando las cosas van mal pues él tiene que aceptar que haya un nivel de crítica superior al que tendría un entrenador de más consenso pero yo lo que digo es que si Luis Enrique hubiera llegado al cargo hubiera dejado fuera a Ramos desde el principio lo entendería pero una vez que le ha hecho toda la fase de clasificación que se ha prestado al juego este de sacarle cinco minutos para que batiera un récord que yo no estaba de acuerdo en eso pero una vez que se mete en ese papel y acepta como que sea su prolongación en el campo yo no entendí que le dejara fuera de la bruto yo lo entendí no sé si vosotros lo compartís yo mi teoría sin haber hablado ni con Luis Enrique ni con nadie del cuerpo técnico cercano a él o con gente muy cercana a él yo a mí me da la sensación por las cosas que le he ido viendo y por la confianza que ha depositado incluso en momentos en que ha jugado Sergio Ramos sin tener que jugar estoy de acuerdo contigo pues aquellos minutos para batir internacionalidades y tal y no sé cuántas cosas más a mí me da la sensación que Luis no ha llevado a Sergio Ramos no por no por el tema de ser el más líder que Sergio Ramos porque eso ya habían coincidido ya han estado juntos durante unos años y estoy convencido que Sergio volverá a la selección yo creo que lo ha hecho porque hay jugadores que o van de titulares o no pueden ir porque te van a generar problemas de verdad porque aunque Sergio Ramos le jurara y perjurara a Luis Enrique que oye que tranquilo que si no juego de titular yo voy a estar ahí animando al equipo en el vestuario y tal haciendo piña y tal yo creo que que Luis Enrique que ha sido jugador y que es perro viejo dice por mucho que me diga Sergio Ramos si no juega en el primer partido a lo mejor no me hace caritas pero en el segundo me va a hacer caritas y en el tercero si juega solo 20 minutos no solo me va a hacer caritas sino me va a hacer comentarios dentro del vestuario y yo creo que ha sido por eso que por lo mismo que Luis no llevó a Raúl en el mundial del 2006 puede ser y efectivamente era un riesgo pero yo creo que da más que lo que quita o sea que futbolísticamente a nivel de grupo de liderazgo Sergio Ramos hubiera dado más que el riesgo ese que efectivamente se corría porque físicamente al principio no estaba bien pero yo pongo en esta Eurocopa el ejemplo Lewandowski estuvo tres meses lesionado ¿había alguna probabilidad de que el seleccionador de Polonia no llevara a Lewandowski? Ninguna Chiellini ha estado toda la temporada como Ramos jugaba seleccionaba jugaba seleccionada Mancini le ha llevado y le ha acabado poniendo el día de la verdad Bélgica ha hecho lo mismo con Witzel Witzel se rompió el tendón de Aquiles en enero Roberto Martínez le ha esperado quiero decir a los grandes jugadores se les espera con el riesgo de que te pongan carita o Neymar o Neymar no se la pone al seleccionador de Brasil si un día le dejan el banquillo o Scaloni no tiene que lidiar con Messi si un día le duele claro pero es pero es más lo que te dan que lo que te quitan en mi opinión pero recordad que Sergio Ramos jugó la semifinal ante el Chelsea que venía también de falta de rodaje de no sé qué y Zidane apostó por Sergio Ramos porque era el capitán porque Sergio Ramos tenía que estar que es verdad que cuando no ha estado Sergio Ramos en el Real Madrid yo hablo siempre de la Champions que es lo que más controlo el Real Madrid terminaba fuera y eliminado pero Sergio Ramos no estaba para jugar ese partido ante el Chelsea no estaba y se le puso porque era líder porque era capitán porque daba confianza bueno pues no dio ni confianza ni tampoco estuvo bien en defensa ojo eh dentro de que Sergio Ramos que lo sabe y lo digo públicamente yo le adoro a Sergio Ramos pero yo me parece que Luis Enrique ha hecho bien porque que te llevas a Sergio Ramos para hacer grupo para dejarlo en el banquillo porque no está bien físicamente que hay que recordar como ha terminado la temporada que no tiene rodaje y por otra parte el liderazgo yo he visto un Coque que es el que ha ido a hablar con el árbitro el que se ha puesto los galones he visto a Jordi Alba también presionando al árbitro y por supuesto bueno Busquets porque es como por su carácter un poquito más tranquilo quizás pero la garra y el empuje lo están poniendo ellos también César Apilicueta es decir yo estoy con yo estoy con Siro te llevas a Sergio para qué para decir a los pago chicos vamos a remontar esto desde el banquillo y te voy a decir una cosa yo creo que además Luis Enrique sabía todo lo que estaba pasando con Ramos y el Madrid yo tengo esa intuición que él sabía que se podía montar ahí una especie de lío todo alrededor de Ramos que solo se hablase de Ramos que todo el mundo estuviese pendiente de él imagínate una concentración ahora todo el mundo hablando con Ramos de si va al PSG o no va al PSG o va al PASA al final es eso y mira y al final ha acertado porque está en semifinales es que para mí ya es un éxito lo que ha conseguido España con Luis Enrique están en semifinales ayer hacíamos los números creo que eran seis veces en todos los torneos tanto mundiales como europeos en los que España había estado en semifinales ya has conseguido estar en semifinales es un auténtico éxito otra cosa ya es como la prepares y como ganes que eso ya sería tremendo pero la cosa está bien como está lo que pasa que es verdad que España necesita centrales eso sí que es cierto porque ni más ni menos que ha tenido que nacionalizar a uno lo que me di cuenta ayer Guille es no sé si llamarle buen rollo pero sí la diferencia de relación que que tiene Luis Enrique o que tenía con la prensa italiana y con la prensa española no sé si te dais cuenta en su en el feeling que se trasladaba yo creo que fue buscado porque él tampoco acabó bien con los periodistas en Roma y yo creo que ayer quiso evidenciar que a los periodistas españoles no les va a dar ni agua y que a los italianos como que les hizo un guiño pero bueno es el juego de Luis Enrique a mí no me no me gusta su talante otra cosa y además creo que es importante diferenciarlo es si es bueno o malo como entrenador que al final es lo más importante pero su talante con la prensa no me gusta pero sí es verdad que esa falta de de buen rollo de feeling con la prensa muchas veces nos ha llevado a no valorar tú decías lo de la valoración como entrenador yo creo que a veces no le hemos dado el valor que por ejemplo se le ha dado a otros a otros entrenadores igual con con menos logros que 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 Luis Enrique y yo creo que en ese aspecto ha habido muchos de nosotros que hemos sido y somos injustos con Luis Enrique sí pero lo he dicho al principio porque España es un país el periodismo en general polarizado tienes que estar a favor o en contra pero y en Italia no Guille sí posiblemente también hay personajes que no gustan y no se les perdona nada pero en nuestro caso yo creo que se lleva también porque lo conozco más estoy más estoy dentro se lleva muy al límite y cuando un entrenador el caso de Mourinho es algo muy parecido hay gente que no traga Mourinho entonces nada de lo que haga se le valora y al contrario hay gente que apoya a Mourinho y entonces le baila el agua y todas las decisiones que toma deportivas son correctas y yo creo que hay que saber diferenciar entre que alguien en lo personal te caiga bien o mal y saber también valorar los logros yo digo a mí Luis Enrique no me gusta el talante que tiene pero le reconozco por ejemplo en esta Eurocopa el mérito que tiene de haber formado un bloque de haber seguido insistiendo en gente que no empezó bien y en ir superando dificultades y creo que es un ejercicio de haberse parado a mí yo creo que Luis Enrique es un Javier Clemente 3.0 ¿Otra vez? Sí es es mucho más yo soy intimísimo si no lo sabe de Javi Clemente yo hablo casi cada día con Javi ¿no? pero este es distinto este es de la nueva generación y la nueva generación también a mí por ejemplo me ha enseñado a pasar de cómo es un tío con la prensa o sea porque nosotros hemos vivido y la relación súper estrecha con los profesionales súper estrecha de ir a comer a cenar hasta de vacaciones con algunos de los jugadores importantes del momento en los equipos a mí me tocaba la atleta ahora no verles el pelo o sea es decir no coincidir ni en los aeropuertos entonces yo ya paso un poco de eso o sea es que me da igual cómo sea con la prensa me da igual lo que diga en prensa yo lo que quiero es que el equipo juegue y el equipo gane y además yo le voy a enjuiciar en función de eso es verdad que por la escasa afinidad personal les damos más palos porque ahora serán unas serán unos viajes que antes no dábamos Ciro ahora es mucho más gratis todo y en cualquier sitio y cualquiera y en cualquier sitio ahora es a tizar además es que yo creo que es lo que se lleva el meter ahí caña y atizar y me parece que esa es la tendencia y con respecto a la información por supuesto esto de las fuentes os acordáis que al menos tenías que tener tres fuentes diferentes para confirmar una noticia ahora es que yo me parto de la risa ahora cuando llega la época de los fichajes y yo lo comento así en Fox cuando me preguntan sobre todo por el Real Madrid digo espera que os voy a soltar tres a lo mejor acierto una digo claro si queréis que os mienta yo os miento claro yo además que soy súper sincera cuando sé algo lo sé y si no lo sé pues no lo sé me preguntan y yo qué sé ¿dónde va a ser Geo Ramos? digo pues mira sinceramente no he tenido la oportunidad de averiguarlo no he tenido tiempo digo no tengo ni idea mi palpito es que se iba a ir el paracentía pero no tengo ni idea porque voy a mentir claro pero es que ahora se lleva esto ahora da igual que ahora tú lo sueltas ahora tú das el palo y como das el palo porque todo el mundo está dando palo normalmente alguien ya lo ha puesto en Twitter claro entonces venga vamos trending topic Luis Enrique vamos a darle palos a Luis Enrique trending topic es así es muy gratuito y es muy fácil y es muy fácil sobre todo porque se dan palos no dando la cara ¿no? es muy fácil hacerlo a través de las redes sociales bajo un escurito un dibujito o lo que sea yo creo que es fácil a todo el mundo o sea si no le dan hasta el carnet yo soy un profesional él es un kamikaze y te dan hasta el carnet es que ser hoy en día o nos están dando ahora también a nosotros pero vamos ser hoy en día el padre de una exclusiva es complicado porque te aparecen más padres que ¿eh? yo es que además tampoco he creído ¿sabes qué pasa? que yo es que tampoco alardear y es verdad ahora a estas alturas de primicias de exclusivas es que es muy difícil o sea ¿quién ha sido el primero? ¿quién le ha puesto el cascabel al gato? ¿qué es primicia? decir que el Barça o el Madrid o el Sevilla están interesados por un jugador o decirlo después ya cuando ya ha fichado ese jugador el que dé la noticia de que ya ha fichado y ha firmado entonces jugamos demasiado con demasiado libertinaje con lo de exclusivas primicias y tal yo creo que al final pues tienes que tener tus fuentes tienes que basarte más o menos en intentar confrontar pues esa información que te llega que a veces como digo yo la fuente es de agua contaminada o agua sin contaminar que es la buena y entonces pues bueno pues ya pero si no pero es que sabes que pasa que ahora que yo con Guille yo no sé si se acordará yo las primeras veces que coincido con Guille es en los campos de fútbol de algún equipo que andábamos por el césped y andábamos por ahí enredando sacando alguna cosita pero es que tenía la oportunidad de estar ahí enredando es que ahora ahora solo enreda mi amigo Rosetti de vez en cuando Ricardo el Movistar el otro es que no no estás con ellos yo tampoco he monje yo tampoco he monje porque yo estoy con ellos abajo o sea yo tengo la gran suerte y la gran fortuna hasta este año me temo que ya no más de tener los derechos de Champions y de estar ahí abajo y tampoco y te digo por qué porque cada vez que viene un jugador que nos viene a la flash viene con el jefe de prensa y te juro que no te dejan interactuar o sea tener el teléfono ahora de un jugador es difícil no es dificilísimo es que tienes al jefe de prensa bueno no 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 esto no 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 esto no o sea al final es verdad que te haces colega porque como son un montón de años y son un montón de partidos y los sigues por toda Europa y sabes que también y cada vez hay una cara conocida en Kiev pues les alegra pero es dificilísimo de verdad pero te voy a decir una cosa voy a romper una lanza a favor de la gente de la Federación Española de Pablo García Cuervo y toda la gente de prensa porque a mí sí me parece que han hecho algo súper bien esta Eurocopa cuando había un problema o había una duda o había alguien que estaba en la picota el jugador que salía a hablar era ese otras veces y en los clubes te lo quitan del medio y te lo tienen un mes en la nevera y en esto sí que ha tenido yo creo que un muy buen detalle la Federación y la gente de prensa de la acera oye volviendo volviendo al partido de España Italia volviendo al partido de España Italia ¿cómo se le quita el balón a los italianos? claro porque esa es la o cómo nos lo pueden quitar ellos a nosotros tiene que cambiar muchas cosas Luis Enrique de lo que ha venido haciendo hasta ahora para quitarle el balón a los italianos y seguir teniéndolo nosotros un poco equivocada de eso esta mañana leía estadísticas que no soy yo demasiado amante de ellas pero bueno a veces te dicen cosas España tiene 10 puntos más de posesión que Italia creo que es 67% de media Italia 57 o sea que Italia creo que también porque ha cambiado el estilo porque antes no eran así y ahora quieren tener el balón pero España sigue siendo de largo el equipo que más balón ha tenido en esta Copa y es algo que han destacado me llama la atención los dos entrenadores en la previa digo me llama la atención porque los entrenadores normalmente no suelen dar pistas pero los dos han dicho lo importante que es tener el balón y Luis Enrique decía ayer que la diferencia es que Italia sabe también jugar sin balón y España no o sea que para España sería más grave no tenerlo mientras que Italia le gusta jugar así pero en un momento dado puede encerrarse y contragolpear así que como se les quita pues trabajando mucho en el centro del campo creo que físicamente España llega bien pero va a ser una bonita pelea porque efectivamente los dos sistemas están basados en eso es que fijaros es que hay tantas similitudes entre España e Italia siempre nos hemos parecido mucho incluso como ciudadanos como personas pues en la forma de vida en un montón pero en el tema futbolístico es que yo se me hace difícil encontrar una Italia y una España que se asemejen tanto porque incluso hasta en la filosofía de los entrenadores en la edad de los entrenadores coincidieron son de la misma generación o casi son de la misma generación es decir que es que hay tantas coincidencias una selección italiana en lo que en la que no hay un Roberto Baggio no hay una estrella rutilante que digas que en un momento dado te puede resolver el partido pero es que España tampoco lo tiene tampoco tiene a un Iniesta no tiene a un David Villa no tiene a un Xavi Hernández es decir es que son muchas similitudes yo estoy con Guille para mí la clave de hoy es el centro del campo si Busquets y Pedri ayudados con Coque están bien están bien España gana el partido si esos están bien si tú dices si acaba el partido dices estos dos tres han hecho un muy buen partido España habrá ganado el partido la clave para mí está ahí y yo creo que que si algo está haciendo muy bien la selección española es la presión y la recuperación de balones yo creo que están a tope físicamente que defienden muy juntos ahí en el centro del campo y que roban muchos balones yo el otro día al único que he señalado y a lo mejor y he de reconocer y confesar y algún día si nos encontramos con esos campos de Dios es a Dani Olmo pero por un tema también personal que no me llevo muy bien con él con Dani Olmo lo tengo que decir y porque el otro día perdí a balones no sé si eso que no me gusta le miro no sé no 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 tengo un par de actitudes ahí que dices bueno chicos es que no eres nadie con la prensa digo que a lo mejor es un tema que tiene con la prensa o conmigo no sé bueno pero si el otro día no sé por eso si me fijaba más en el quizás pero a mí es uno de los que no me gusta señalar a nadie ni darnos pero fue un poco el que me decepcionó porque perdían pierden muchos balones no sé si vosotros lo estáis viendo así pero del once que saca Luis Enrique junto con el tema de los centrales que está un poco complicado porque no tenemos esos dos centrales de referencia como estamos comentando quizás es el que me cogea en el once pero Lola tiene muchos balones porque arriesga mucho yo creo que es lo que le gusta a Luis Enrique porque además lo hace en zonas supuestamente que no son del todo peligrosas y es un tío que busca mucho el uno para uno y es un poco eso lo que decía Curro Romero porque es que es capaz de meterte un golazo que dices ahí va bien ¿de dónde ha salido este? si es cierto que a veces chirría y yo también sé de los balones que hablas porque yo también pensé lo mismo dije ¿dónde va este? pero es así Guille con las similitudes que decía Ciro estoy de acuerdo el centro del campo es el fuerte de los dos arriba no tenemos un 9 de primerísimo a nivel mundial diría yo pero donde sí veo diferencias es en la defensa por la experiencia que tienen los dos centrales y por lo bien que está Donnarumma que al final tiene 22 años pero ya te parece un portero hecho muy grande parece un gigante imbatible realmente Unai Simón ha ido ganando confianza pero no nos olvidemos y Monge lo sabe mejor que nosotros que este año ha dejado errores graves tanto en el Atlético como en la Selección quiero que atrás ellos están mejor aparentemente que nosotros Saluda a la señora del bikini Monge que acaba de pasar por detrás ha hecho sí ha saludado Me vais a perdonar me lo estoy perdiendo por la pinta me lo estoy perdiendo No, no te pierdes no te pierdes yo creo verdad chicos que no se pierde nada la del bikini rojo desde luego no La del bikini ya te digo yo que no que no te has perdido tranquilo vas a ver cosas mejores seguro Sí pero la mujer ha saludado había que saludarla No, que me decían aquí por el chat que había mucha diferencia de edad entre Mancini y Luis Enrique bueno, hay seis años he tenido que ir a mirar pero sí han coincidido como jugadores han enfrentado uno a otro o sea que Era bueno, eh en la SAM ahí con Bialy en la SAM en la SAM formaron a esa dupla ahí impresionante Mira, es otra cosa que son diferencias a mí me gustan los clubes y los que tienen tanto en los despachos como en el césped gente reconocible no le quito por supuesto ningún mérito al cuerpo técnico de Luis Enrique pero Mancini se ha rodeado de Bialy de De Rossi de Evani de Lombardo de jugadores que aparte que él conoce de cuando eran compañeros han sido futbolistas y yo creo que a los jugadores lo vi en un documental aquí en la tele italiana le dan pues eso Bialy de cómo se gana un título de liga de Rossi de cómo se gana el mundial que para muchos de los chicos que están ahora crecieron viendo a Italia campeona del mundo en 2006 esto lo extrapoló a nivel de clubes el Bayern de Múnich en las altas instancias tiene a Rumidigge a Cannes yo creo que eso a los clubes les da una impronta distinta y en el caso de Italia los testimonios que he leído han sido que tener tantos exjugadores en el cuerpo técnico les ha ayudado mucho a tener confianza y a pequeños detalles pero igual eso también va con la filosofía Guille de Luis Enrique de ser y sentirse el líder yo estoy de acuerdo contigo yo por ejemplo yo es verdad que a lo mejor me rodearía con gente que me pudiera aportar su experiencia y que su propia experiencia también la pudiera aportar al equipo porque Luis Enrique es verdad que tiene mucha experiencia nadie le va a contar nada de lo que es ser jugador de la selección española de fútbol o jugar en el Barça partidos trascendentales o en el Madrid pero si es verdad que a lo mejor el rodearte de esa gente te puede aportar cosas sobre todo al equipo que a lo mejor tú no le puedes dar exclusivamente si eres tú el único que ha tenido esas vivencias ¿no? Sí aquí en Italia lo valoran mucho como vial y además vi un documental volviendo al tema de cómo se ha vivido la Eurocopa en Italia y en España los programas de televisión aquí han estado colcados han hecho documentales previos los típicos insights que sé que la Federación Española está haciendo uno pero que solo se emitirían ya se iba a emitir porque creo que solo se iba a emitir en caso de que España llegara a semifinales o a cuartos de final aquí en Italia se ha hecho previo y contaban los jugadores como por las noches vial iba a las habitaciones de los jugadores a hablar con ellos simplemente a tener charlas que no tuvieran que ver con el fútbol pero para los chavales era un maestro un ídolo el que les venía a hablar y que de Rossi que ha empezado a ser entrenador hace poco no ha cometido el error de otros hablaban de Pirlo por ejemplo que empezó a entrenar en la Juventus sin tener experiencia sino que era un poco el asistente de campo no se le caían los anillos por colgarse los balones del entrenamiento y llevarlos y traerlos para ir a aprender pero también para aconsejar a los jugadores sus vivencias como campeón del mundo que no es poco claro a mi lo que me da envidia es lo que has comentado antes que la gente está con las banderas italianas que no tiene ningún rollo político y es una pena que en España pase esto que tú viajas por ahí y ves como todo el mundo está orgulloso de su bandera como en Estados Unidos tienen la bandera por todos los lados y aquí sacar una bandera al balcón de España ya eres un facha de derechas es muy triste fijaos que voy a contar una anécdota es muy tonta que a lo mejor no esto pero el otro día estoy no voy a nombrar la tienda a no ser que patrocinen a Siro si patrocinan a Siro nombró la tienda bueno señores de Ikea bueno estaba en Ikea en otro día y tenía que ir a comprar una historia no sé qué y digo ah pues voy a desayunar y estaban los chicos preparando los empleados preparando las comidas ya y entonces uno de los chicos empieza Italia Italia y le dice otro ¿y tú por qué animas a Italia? y dice porque yo con los catalufos yo a muerte con España pero con los catalufos que están no pienso ir así que vamos Italia que gane Italia te juro que me provocó una tristeza Lola menos mal Lola lo has usado en la recta final del programa este tema que nos ha dado para horas de discusión últimamente con el tema del Madrid si no me hemos reesido el tema del madridismo y la negación los negacionistas del Madrid con la selección española pero de todos modos es verdad que a lo mejor se ha acrecentado con ese tema de que no haya jugadores del Madrid pero en España nunca ha habido cultura igual por nuestra especial idiosincuencia por nuestras comunidades pero con los europeos y con el mundial si se generó pero cuesta se genera cuando se genera cuando como pasa como ahora que llegas a cuartos de final y tal hasta que no llegas ahí no hay mucha cultura y en las audiencias se ve en las subordinadas de los telediarios de los deportes pero Chiro tú tú te imaginas el titular de España campeona de Europa tú sabes cuál es el subtítulo de eso sin ningún jugador del Real Madrid pero eso bueno yo creo yo creo que hay Luis Enrique yo creo que hay Luis Enrique que el otro día lo comentábamos por ejemplo yo me hubiese llevado Nacho o sea para mí Nacho años luz Nacho que además ha hecho una temporada impresionante que te puede jugar de todo pero vamos sin lugar a dudas yo también igual que a lo mejor hubiera llevado a Aspas o a Jesús Naves a mí por ejemplo me sorprendió mucho que Jesús Naves no esté pero también es verdad yo decía que hemos hecho un mundo de que no vaya Nacho que repito yo también lo llevaría pero es que parece como si hubiera dejado fuera a Roberto Baggio o a Maradona o dices es que con estos mismos con los que ha dejado fuera y con los que están tienes las mismas posibilidades de ser campeón que de no serlo o sea no por llevar a Nacho Fernández a Jesús Navas y a y al Viol teníamos seguro que íbamos a ser semifinalistas o sea que es lo que pero se ha montado un lío si no porque a ver tú que estás en varios programas de tele y también de radio pero en el que coincidimos tú y yo es Estudio Estadio yo no he visto en los 12 meses estos últimos tanta crispación con algunos temas como ha pasado en este mes sí sí de todos modos yo creo que eso Guille, Lola y José Manuel yo creo que siempre el buscar un enemigo externo siempre ha funcionado muy bien en la selección española bueno y en general en los equipos ¿no? y yo creo que eso todo este el río 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 que se ha montado en torno a la selección yo creo que ha beneficiado para hacer más piña dentro del equipo y yo creo que eso Luis lo aprovechaba las mil maravillas como en su día lo aprovechaba Javier Clemente o Luis Aragonés acordaros de la famosa charla en la que les dice para esta gente somos una mierda y tal y vamos a demostrarles que no lo somos y tal yo creo que en eso a lo mejor ha tardado menos en hacer grupo y equipo Luis Enrique que lo que hubiera tardado si no hubiera habido todo este reideado ha venido bien pero bueno a ver lo que lo dice Clemente yo creo que esto siempre ha pasado más en técnicos conflictivos si queréis pero que siempre que veis una lista y sobre todo luego cuando no se ha empezado bien un mundial o una Eurocopa ha habido críticas y la gente se acuerda siempre del que no está yo creo que ha pasado acordaos del primer partido del mundial de Sudáfrica a Del Bosque le cayó hasta en el carnet de identidad vamos que le criticó todo Dios o sea es así y antes lo habéis comentado de pasada con el tema este de llevar o no llevar a Sergio Ramos que pasó con Raúl o sea acordaros la que se montó porque había fuera Raúl o sea Luis Aragones pero la que se montó la de programaster Tulias la leche que se le dio a Luis Aragones por todos los lados porque había dejado yo la primera porque había dejado fuera al capitán a Raúl González Blanco como ha podido y nos tuvimos que así emaginarla yo sí que le creí muy crítica mira tú que emaginar o sea es que es así oye cambiarías muchas cosas pues nadie nos acordamos de todo esto perdón cambiarías muchas cosas en el partido de hoy o hay que tocar lo mínimo yo no hombre ya llegados a este punto yo creo que que si a Luis Enrique le ha funcionado luego ya podemos debatir pero pensando un poco con el rival Guille a lo mejor dices vale no no hay que cambiar mucho pero dices bueno pero es que Italia con ese centro del campo que tiene igual me interesa meter yo que sé a Thiago Alcántara en vez de que juegue Dani Olmo no no yo además creo que Luis Enrique no mira demasiado al rival sino que quiere proponer su propio partido y que el rival se adapte a ti a ver luego de esto va en gustos yo creo que Marcos Llorente es un recurso desaprovechado por la selección porque tal y como acabó la liga tal y como hizo una liga de buena con el físico que tiene y viniendo los jugadores de dos prórrogas que vienen los titulares pues yo le metería luego ya debatimos si de lateral de interior o de extremo porque además es que puede jugar en todas las líneas pero yo no es un recurso que no desaprovecharía el de Marcos Llorente sin duda yo no cambiaría o sea Marcos Llorente lo metería vamos además por Dani Olmo porque puede jugar ahí perfectamente yo le tengo al pobre Dani Olmo cuando me oiga o esto ya verás tú me va a dar a mí la flash interview sí seguro no no pero en serio es que me la has quitado o sea la velocidad de Marcos Llorente cómo juega en defensa y todo lo que te aporta llegando hasta la línea de fondo para dar esos pases yo creo que es un jugador que está muy en forma que no he entendido muy bien por qué de repente se ha quedado en el banquillo su razón es tener un serrique y no le podemos criticar porque le ha dado resultado pero yo creo que para este partido tiene mucho más pulmón que por ejemplo Dani y vamos yo sería lo único que cambiaría fijaros que conociendo a Luis Enrique yo estaba convencido que Marcos o volvía a jugar de lateral o en este europeo ya no jugaba más de centrocampista porque él bueno porque él lo ha llevado con esa idea porque de centrocampista pues ha creído en otra gente y el otro día fue capaz de cambiar y por eso sí que ahora yo realmente sí que tengo cierta expectativa por saber si va a apostar por Marcos como centrocampista porque yo estaba convencido que no iba a jugar a ver yo creo que eso solo lo va a hacer porque si no a quién va a quitar a Pedri a Coqui a Busquets ahora mismo son intocables no claro eso solo lo va a hacer salvo que alguien esté justo físicamente yo creo que lo tiene muy claro todo Luis Enrique y solo lo va a modificar si ve que alguien tiene la batería bajita y es donde puede usar a Marcos Llorente pero fíjate lo que os digo yo creo que Luis Enrique no lo ve para la creación a Llorente que lo ve para el trabajo para atrás y que no lo ve para arriba igual porque no le gusta lo que hace el Atlético de Madrid también puede ser eso claro Guille tú que sigues más de cerca a la selección italiana hasta qué punto se puede notar la baja de Espina Sola hombre ha sido un jugador muy importante yo de hecho le meto en el once de la Eurocopa para mí ha sido el mejor lateral izquierdo y ha sido una sorpresa porque no era un jugador que hubiera destacado especialmente a nivel de clubes anteriormente estuvo en la Juve pasó de puntilla se fue a la Roma y sí jugaba pero tampoco ha demostrado nunca el nivel al que le hemos visto en esta Eurocopa pero claro si te dicen ¿qué prefieres que falte en Italia? Spinazzola o Chiellini Bonucci o Berratti o Varela o Giorginio quiero decir siendo un jugador que lo ha hecho muy bien que le ha dado mucha salida por la izquierda no deja de ser un lateral así que vamos a ver cómo está Emerson que va a ser su sustituto que viene de ser suplente en el Chelsea y sí que es verdad que Italia ha jugado mucho por esa banda izquierda pero creo que Italia será más o menos el mismo equipo que hemos venido viendo os cambio la pregunta ¿se puede notar más la baja de Spinazzola en Italia o la de Pablo Sarabia en España? Guau gran pregunta a mí es que Sarabia me estaba encantando la verdad me estaba gustando mucho me estaba aportando mucho a la selección pero es diferente ¿no? a ver por incidencia en el juego otro caso de acierto de Luis Enrique que yo creo que como le hemos hecho de menos yo ahora le quiero valorar los aciertos uno he dicho que ha sido mantener a jugadores como Unai Simón o como Morata que lo habían pasado mal y otro ha sido apostar por Sarabia para mí ha sido la gran invención de Luis Enrique porque fue una de sus grandes críticas en la lista como llevas a un jugador que es suplente en el PSG que no ha ido a las últimas convocatorias pues mira no solo le llevó sino que le empezó a meter como suplente y el chico se ganó la titularidad yo creo que Sarabia ha hecho muy buenas cosas pero Italia joder es que Italia ha puesto el campo del lado de donde jugaba Spina Zola es que ha tenido demasiada incidencia en el juego de Italia quizá más que Sarabia en España sí Sarabia a mí me sorprendió este año en el PSG que Pochettino no cuente con él porque con Tuchel la temporada anterior la temporada del COVID era uno de los fijos Sarabia y la verdad es que es verdad que se ha quedado ahí en un segundo plano pero me parece un jugadorazo la verdad bueno os enrollo diez minutos más no más que os tenéis que algunos ir a la playa y Lola y yo a la piscina bueno yo voy a seguir aquí un rato aquí está lloviendo Siro yo no sé por tu zona pero aquí está lloviendo aquí todavía no está lloviendo aquí está lloviendo no aquí todavía no en las Rozas todavía no llueve está nublado pero no llueve ahí atrás encapotada Lola si si es verdad ves ves nubarrones espero que brille el sol esta noche bueno a las ocho de todos modos como ha llovido en Madrid últimamente si bueno hubo una semana de llover cuatro días seguidos o cinco pero además hubo varios partidos del Madrid que acababa si 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 escucha Monge y es que esto está cambiando y ahora en el País Vasco a mí me cuenta mi ex familia política que hace que hace buen tiempo me dice no si esto ya no es como yo que me fui del País Vasco diciendo pero que hago aquí por Dios quince días seguidos lloviendo récord de lluvia me acuerdo un año en Guipuzcoa el diario vasco récord de lluvia desde 1960 y yo cago aquí pero cago aquí viviendo lloviendo todos los días y ahora me dicen que ha cambiado la historia que ya no llueve tanto ¿no? en el norte bueno bueno os voy a hacer un juego bueno os voy a hacer un juego que yo creo que el panenquita de Guille va a tener ventaja claro es que en Colgados del Aro que es el programa ese baloncesto que estamos y Turreaga Antonio Daimiel Lolaso y tal tenemos un juego que se llama Indicios damos cinco pistas y entonces tienes que acertar el jugador al que a veces hay hasta un palacio de los deportes puede ser el balón bueno normalmente son jugadores o entrenadores los que hay que acertar pero no siempre es así entonces bueno en este caso ya os digo por delante que son jugadores o es jugadores o es entrenadores ¿vale? pero entonces yo os doy una serie de pistas no vale mirar no vale mirar Google ¿eh? pues vaya que no y entonces a ver a ver venga Guille gana venga campeón del mundo y de Europa con su selección hasta aquí pueden ser muchos campeón de Europa y del mundo con su selección imaginar los que hay se retiró la pista 2 esto me lo manda Sier Pérez que es un paisano tuyo que me manda los Macumbicio se llaman se retiró en uno de los grandes de nuestra liga se retiró en uno de los grandes de nuestra liga ¿vale? ¿puedo tocar un botón para pedir la vez? ¿ya? 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 solo hay dos oportunidades ¿eh? o sea campeón del mundo y de Europa con su selección y se retiró en uno de los grandes de nuestra liga apúntalo en un papel venga vale ¿tienes ahí en bolígrafo a mano o algo? no lo apunto aquí en el ordenador bueno dime con qué empieza el apellido por Z no no campeón del mundo y de Europa con su selección con Z no se retiró en uno de los grandes de nuestra liga ¿vale? podría ser el que tú pensabas Guille pero hubiera sido muy fácil ¿ha jugado con Canavaro Saviola e Ibra ha jugado con Canavaro Saviola e Ibra y se retiró en uno de los grandes de nuestra liga y es campeón del mundo y de Europa con su selección ¿vale? la cuarta pista os tengo jodidos ahí ha perdido una final de Copa del Mundo ahora hay gente que lo ha acertado en el chat ya que cabrones es la hostia la gente hay mucho cerebrito ahora sí lo hay han perdido una final de Copa del Mundo bueno igual se han apoyado en Google también eso no ha perdido una final de la Copa del Mundo repite la primera pista de todas la primera es campeón del mundo y de Europa con su selección o sea ha sido campeón de Europa no hay muchos también tenéis que repasar que no hay mucha gente hay que tomar dos finales de mundiales para ganar una y perder otra dice campeón del mundo y de Europa ¿vale? se retiró en uno de los grandes de nuestra liga no hay muchos tampoco lo de Ibrahimovic que ha jugado con Ibra y con Canavaro claro yo intuyo ya quién es el grande si ha jugado con Canavaro Sabiola e Ibra el Barça pero bueno claro también con Ibra puede haber jugado en el Inter de Milán o en otro tipo y con Canavaro y Sabiola han jugado en el Madrid en el Madrid claro pero Ibrahimovic no entonces pero no claro con Canavaro vamos Guille tío que tú eres el cerebro de esto pero estoy pensando y no me ha perdido una final de la Copa del Mundo o sea ha sido campeón del mundo campeón de Europa de selecciones y subcampeón del mundo de selecciones yo creo que sí la nacionalidad pero ahora estoy buscando jugador y la última pista es la definitiva yo creo que para Guille es definitiva pero es cuanto a Desnuales no la ves no la doy estoy confirmando que el que yo creo ha jugado con esos tres eh bueno vale no yo estoy buscando la nacionalidad José Manuel ¿qué? es que tú ¿te vas a ir a la playa ahora o qué? ¿te vas a la playa o qué? con Zidane estás con Zidane ¿no? pensando que a Zidane sí es que tiene que ser un francés francés pero es que haya jugado con todos esos pero entonces que haya jugado con un francés que se retiró en uno de los grandes de nuestra liga el lateral y coincidió con Saviola y coincidió con Saviola ¿el lateral cómo era? ¿Avidal? el lateral era Vidal sí pero Avidal yo creo que no es campeón del mundo no puede ser Henry puede ser pero Henry no se retiene el Barça ¿no? la última es la definitiva su hijo ha marcado en una tanda de penaltis esta Eurocopa ah vale Turán Turán claro pero fíjate yo no me acordaba que Turán había jugado en el Barça yo sí pero que no que se hubiera retirado ahí no no me acordaba yo que se hubiese retirado tampoco que había jugado en el Barça solo estuvo una temporada ¿no Turán? esa Francia era eso sí que era físico pero vamos tenía calidad ¿y con Canavaro dónde jugó Turán? en la Juve en la Juve claro con Saviola en el Parma yo creo que coincidieron también los dos y con Ibra igual en el Barça ¿no? con Ibra en el Barça ha podido coincidir en el Barça y con Saviola con Saviola igual también en el Barça puede ser ¿queréis otra? sí para dejaros un regusto fíjate los jugadores que se cruzan antes de que te vayas y que cortemos ¿es una neverita lo que tienes ahí? sí de Cabreiroa me lo han mandado es que la tertulia patrocina de Cabreiroa que estoy ahí venga yo a mirar me va fenomenal me va fenomenal qué bien como guionizamos Lola qué bien guion qué bien te he hecho el guion para que me preguntaras la nevera tal no sé qué qué bien no yo quería antes porque has dicho ante las aguas contaminadas digo hombre la que tienes detrás no está contaminada no y que como tengo mucha sed me estás dando mía que estás venga a beber agua te vamos a mandar te vamos a mandar o cerveza o agua lo que tú prefieras bueno os lo voy a mandar a todos a los tres cerveza cerveza sin alcohol que yo estoy a plan a régimen bueno sabéis que he descubierto que estoy de Galicia que no lo sabía y lo digo en serio no sabía que tenía cerveza sin alcohol negra que de hecho la tengo aquí si yo sí es la que compro es flipante te voy a decir una cosa así espectacular cervezón cervezón pero negra sin alcohol negra cervezón porque yo había visto tostada que también la tiene y la normal 0-0 normal pero la negra sabe muy buena que Guille está con la birra con la birra sí antes del partido Estela Artuá me parece que o no es la más famosa ahora es belga ah ese belga es el Artuá ¿cuál es la peroni? la peroni es verdad la peroni hombre la peroni es verdad en Italia birra moretti bien bueno os hago uno último y ya me resumís lo que está haciendo el europeo vosotros y os mando a la playa ha declarado en varias ocasiones que el mejor entrenador que ha tenido es Mourinho oye ahí podemos empezar a eliminar gente muchos vale con solo 20 años ya había disputado 100 partidos con un equipo de primera división ya lo tengo 99 de ellos en liga ya lo tengo ¿por qué letra empieza? K no no con solo 20 años ya había disputado 100 partidos con un equipo de primera división 99 de ellos en liga vale ha tenido a Mourinho como entrenador vale ha levantado tanto la UEFA como la Champions o sea ha sido campeón de la UEFA o de la este no tiene la UEFA el que digo yo o la Champions la del Madrid no es del Madrid no es eso es el que yo decía era del Madrid digo UEFA puede ser la UEFA Champions League no tiene por qué ser histórico no tiene por qué poner la UEFA pero entiendo que refiriéndose también a la UEFA os doy una pista a la Europa League a la Europa League vale empieza por M no os doy una pista más la cuarta que os veo despistados ha marcado gol en esta Eurocopa os vuelvo a recordar ha jugado en la liga con 20 años ya había disputado en la liga española 100 partidos uno de ellos 99 en liga vale ha declarado en varias ocasiones por tanto ha sido discípulo de Mourinho que el mejor entrenador que ha tenido es Mourinho ha levantado tanto la UEFA como la Champions o la Europa League igual fue UEFA también todavía era UEFA no lo sé yo creo que no hombre no si ha marcado un gol en esta Eurocopa no puede no puede haber eso porque desde cuando estaba no era Europa League no Europa League empieza por A sí correcto ya te lo sabes ha marcado un gol en esta Eurocopa monje chico uno de Bilbo tío me he parado con Caranca era mi gallo pero cuando has dicho lo de UEFA se me ha ido a lo bueno Caranca Caranca tiene dos champions dos o tres dos yo creo dos dos o tres y eres un enamorado de Mourinho era vamos sí hombre claro pero no lo ha tenido entrenador no no le tuvo es verdad no no le tuvo os voy a dar la última que Guille ya la tiene ¿vale? pues si ya lo sabe empezó jugando en España de rojo pero ahora ya es azulón empezó jugando en España de rojo pero ahora ya es azulón cogerla esta empezó jugando en España de rojo pero ahora azulón de fetace ya es azulón tuvo a Mourinho entrenador pero tenéis que pensar en equipos donde ha estado también Mourinho sí sí claro y empieza por A empieza por A está equivocada monje no es de Bilbao es de Navarra ah joder ostras tú el lateral derecho claro esa de las pilicuetas empezó de rojo de rojillo en el Osasuna y lo de azulón azulón del Chelsea azul por Chelsea claro sabes que me pasa que cuando has dicho y la pilicueta ha dicho que Mourinho me va un delantero ha metido gol claro que ha metido pero escúchame y ha dicho que Mourinho es uno de los mejores entrenadores sí se lo debo haber dicho no recuerdo cuándo pero le pega efectivamente él con Mourinho siempre ha tenido mucha confianza Mourinho en él o sea que seguro seguro no te extrañe no te extrañe es que a pesar de esa mala fama que le dais algunos a Mourinho hay jugadores que le quieren y mucho no 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 hay muchos jugadores que hablan muy bien de Mourinho muy bien muchos eh de hecho yo te voy a decir todavía no yo no he hablado con ningún poder que hablen mal de él bueno Ramos igual si has hablado con Ramos y te ha hablado mal de Mourinho pero casos así muy pero Casillas por ejemplo no habla mal de Mourinho es lo que te iba a decir yo justo entreviste a Iker fue la primera entrevista a veces no me dieron mucha ola aquí en España después de toda la movida con la selección española además le entreviste con Mourinho no creas que no hablo mal de él ni mucho menos para nada oye la última que ya he abusado mucho de vosotros que os la hago a todos los tertulianos que es lo mejor y lo peor o que es lo que más os ha gustado o lo que más os ha decepcionado de lo que hemos visto de la Eurocopa a mí me ha gustado mucho yo tengo que reconocer que he disfrutado con esta Eurocopa como hacía tiempo que no he disfrutado estoy contigo yo también yo creo que es la mejor Eurocopa de los últimos años en donde más he disfrutado como como fútbol como partidos bonitos interesantes luego digo dos cosas más una el público poder volver a ver estadios llenos creo que eso nos ha gustado a todos en Budapest o en Copenhague en un espectáculo es fútbol de verdad y luego el VAR que tanto hemos criticado en España creo que se ha usado muy bien en la Eurocopa interrumpiendo poco los partidos y entrando solo en cosas graves no entrando en en acciones grises que para eso está el árbitro para juzgarla así que en complejo le pongo una muy buena nota en general la Eurocopa me lo he pasado muy bien y lo peor o lo que te ha decepcionado que bueno pues que las grandes no estuvieran al nivel que se esperaba ¿no? la Francia Portugal Alemania que teníamos una Eurocopa muy abierta pero al final los grandes favoritos tanto a nivel colectivo como a nivel individual pienso en Mbappé por ejemplo no hayan estado a un gran nivel Lola yo creo a mí lo que no me ha gustado voy a empezar por lo negativo es eso que hubiese varias sedes a mí me hubiese gustado que hubiese sido la fórmula de toda la vida y me ha gustado mucho lo que decís que hemos disfrutado mucho del fútbol y de lo igualado que ha estado todo que ha sido un poco lo que ha dado emoción y por lo demás pues sí por supuesto lo del público pero otra vez los que hemos estado ahí todo el año con el estadio vacío te lo juro que una final la final de Champions de Lisboa fue tan triste tan triste sin fútbol no parecía que estabas en una final de Champions no tienes esa adrenalina de periodista imagínate los jugadores entonces lo mejor eso la vuelta de la afición no me ha gustado lo de las diferentes sedes y me ha gustado mucho el fútbol el fútbol que hemos disfrutado o sea eso el nivel que han tenido el casa todo muy parejo y que al final es verdad que ha decepcionado Francia pero bien es una Eurocopa Francia está afuera lo mejor para mí los partidos y esa sensación de que ahora mismo las selecciones se han igualado mucho hay muchas selecciones que pueden ganar el partido independientemente de que si tienen estrellas o no y lo peor la UEFA en sí mismo creo que lo de las sedes ha motivado que en algunos partidos veamos mucho público en otros no veamos prácticamente público y que la UEFA sigue siendo un poco pues como ese estado en el que deciden las cosas unilateralmente y si quieres que el juguete lo puedas manejar pues entonces yo te digo lo que tienes que hacer y a mí eso no me gusta creo que tenía que haber habido el mismo público en todos los estadios o por lo menos la misma afluencia de público en cuanto a porcentajes ha habido sedes que no ha sido así y bueno pues en el caso de Big Loba pues una auténtica pena pues porque por el asunto de público pues al final no lo pudimos ver Bueno pues nada Guille que te vas a la playa ahora o no No después de comer aquí se come pronto así que ahora como ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? Sal Leolini a los Colle ¡Ay! ¡Cómo te odio! ¡Cocina bien por lo menos! Dios que soy muy de pasta ¡Ay! ¡Cómo te odio! ¡Ay! ¡Yo también! ¡Te odio! ¿Y tu mujer cocina? Sí Sí, sí Bueno este tipo de cosas son más de restaurante porque tienen mucha elaboración de pelar el marisco y tal pero sí ¿Y tú? ¿Y tú has aprendido? ¿Tú has aprendido? Algo algo hago de pasta pasta con carne o con pescado de las dos cosas La tienes cerca ¿no? Porque has hecho un gesto como mirando a ver que te... No, no, no Me han dejado con el campamento por la mañana y que se ha ido ya a buscarlos y ahora voy a comer Guille que muchas gracias que... Ha sido un placer y además coincidir con Lola y con José Manuel Con el fenómeno me ha hecho ilusión Gracias Gracias Guille Un abrazo muy fuerte Pásalo bien De nuevo Lolita que muchas gracias que tú te vas a la piscina No, yo no yo tengo cosas que hacer en casa además mira en un par de horas tengo que ir a buscar al enano que está en la guardería Ah, perfecto Y yo en los días de partidos que me pongo muy nerviosa Siro Yo también En serio Es que parece que juego yo y te lo juro es que me pongo súper nerviosa Ya le empiezo a decir al niño Él la han pintado en la guardería súper gracioso Estaban todos ya pintados con la vendera de España Entonces ahora cuando venga estaremos todo el rato ¡Ay España! Venga que juega España No, me pongo muy nerviosa En serio El otro día durante el partido me puse a hacer sentadillas No aguantaba Ya esto no lo soporto Entonces No, no, no Tengo nada Tengo que hacer cosas aquí burocráticas Ya sabes Estas cosas de asesores fiscales Sí, sí No me hables La verdad que me entendéis por ahí abajo Sí, sí No me hables Así que nada De ama de casa total Y no tengo comida Así que Guille ¿Cómo te envidio? ¿Cómo me gustaría estar en Italia ahora mismo? Todos los que se engordan Muchas gracias Lola José Tú sí Aprovechar un poquito ¿Empiezas ayer ¿Empezaste las vacaciones o no? Sí, más o menos sí Pero bueno Aunque hagas Y cosillas aparte y tal Pues a descansar aquí un poco Y a pegarme con los Con los guines Con los extranjeros Sí, pues ¿sabes qué pasa? Que todo el mundo nos dice Que son súper civilizados Súper majos Tal y cual Pero aquí lo de la mascarilla Por ejemplo Eso no va con ellos No va con ella Se cree que Mascarilla Y nos valoramos mucho nosotros Mascarilla se cree que soy un jugador del Inter de Milán Vamos Eso, eso De verdad Pero que muchas veces Nos valoramos en ese sentido Que vamos de que Somos un desastre Y no somos tan desastre O por lo menos hay gente Que son bastante peores ¿No? Sí Fuera Oye, muchas gracias Que se os quiere un montón Y gracias por estar aquí Gracias a ti, Ciro Un abrazo, chico Adiós Muchas gracias Un beso Adiós 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 Adiós